¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pesadilla de mujer! ¡Venga, venga, venga! ¡Se le va la olla! ¡Eh! ¿Quién me ha dado? ¡Venga, venga, en la cara! ¡No! ¡No, tío, no! ¡Empezamos, ya empezamos! ¡Estaba ahí! ¡Sí estaba ahí! ¡Ah, tío, me quitáis una vida por la cara! ¡Venga, tío! Luego, en vez de salirme la gemela, me sale el sagitario ¡Vamos! ¡Tauro! Estoy de las constelaciones ya ¡Eh! ¡No! ¿Me das? ¿Me das? ¡No! ¡Je, je, je! ¡Y pollas! ¡No! ¡No puedo contigo, tío, eh! Te lo juro Déjame tranquilo Déjame, déjame vivir Venga, dos vidas, dos vidas ¡No! ¡Uf! Menos mal ¡Epa ahí! Tornadito ¡Venga, se le va la olla! ¡Se le va la olla otra vez! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Anda! Venga, vamos, 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 vamos Vale, vale, esa nave ¿Eh? Aquí aguantamos Esta de aquí pasarla Esta... Esta no lo sé Pasamos ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Y le pego a la estrella, tío! ¡No! ¡No! ¡Tío, que estaba ahí! ¡Estaba ahí! Dios, cómo te odio, Gilda Es que te odio Te odio con tanta fuerza Y mira, que no es de... Que es de los bosses del principio, ¿sabes? Que no es que... Que digamos que sea de los complicados Que ya otra vez el torito Es que me saca de guicio ¡Venga, otra más! ¿Alguien más? ¿Ves? Otra vez el sagitario O que tiene ya quemado el sagitario, ¿eh? ¡Ve pa ahí! ¡No, estrellita! ¡No! ¡No me vas a dar! ¡No me vas a dar! ¡No me vas a... ¡No me vas a dar! ¡Es que qué cabrón! Pero de modo serio Una vida Y otra vez el sagitario ¿En serio? Te reviento ¡Venga ya, tío! Que soy... Soy gilipollas ¡No! ¡Venga otra vez la puta estrella! Concentración, concentración ¡Concentración! ¡Concentrezao! ¡Epa! ¡Venga, torito! ¡Uh! ¡Casi, casi, casi! ¡No he tornado! ¡Por favor! ¡No otra vez el sagitario! ¡No, tío! ¡Que me tienes quemado ya! ¡Me tienes quemado! ¡No! ¡En serio! ¡Really! ¡Se va a transformar en luna! ¡Me quedo una vida! ¡Fuá, tío! ¡Y me revienta el jaja! ¡Y me revienta el jaja! ¡Je, je, je! ¡Bécil! Este todavía es más sencillo de esquivar, ¿sabes? Pero es que el del sagitario Es un porculero de cuidado Venga, venga Buena, 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 buena Buena esa ahí, ¿eh? Me la quería liar, ¿eh, Gilda? Pues no me la vas a liar No me la vas a liar ¡Trepidas! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Ya estamos aquí! ¡Trepidas! Venga, sí Que esta es la buena Esa puta nave Fuera la nave Fuera la nave Fuera la nave Venga ¡Bombasa! 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 La nave No, la nave no No me la vas No me das Hoy no me vas a dar Hoy no No, tío No, 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 no ¡Sí! 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 En tu carajita En tu puta carajita